Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar de inmediato para traerles las últimas noticias sobre el número de casos y este último periodo de reportar que refleja las cifras de domingo que llegan en 29,633 casos de COVID-19. Considerablemente más bajo que el promedio de 7 días de 37,845. Y les alerto que durante los días festivos, el fin de semana en particular, estas cifras parecen ser bajas. Es probable que lo sea en base a nuestra recolección y pruebas. Pueden ver el promedio de 7 días. El número de pruebas ha bajado a poco menos de 300,000 a 285,500. El sábado ascendió a 421,427,000 ayer. Así que estamos comenzando a recuperar el ímpetu respecto a pruebas diarias. Pero sí hubo una leve baja en los números de el número de pruebas. Así que el índice promedio 37,845 es la cifra en la que debemos concentrarnos. Habiendo dicho esto, estamos a 12,4% de índice de positividad. Sigue bastante estable en las últimas dos semanas. Pueden ver en esta transparencia. Estábamos a 12,2 hace dos semanas, el 21 de diciembre, a 12,4 en este último periodo de reportar. Las hospitalizaciones han aumentado un crecimiento más modesto que lo que se ha visto en el pasado. Hemos, en base a nuestros propios planes, nuestros propios modelos y expectativas de una baja antes del repunte, anticipábamos esto. Considerando índices de hospitalización, ingresos a unidades de cuidados intensivos durante los días feriados, es buena noticia que estamos viendo, sin embargo, una reducción leve en el índice de crecimiento en hospitalizaciones. Espero les recuerdo lo que no ven en esta transparencia. Y esta subsiguiente que muestra un aumento de 22% en ingresos a unidades de cuidados intensivos. En hospitalizaciones hemos visto un aumento multiplicado siete veces en los últimos dos meses. En cuidados intensivos, siete veces en dos meses. Y esto demuestra lo que puede suceder en un periodo de tiempo muy breve, un periodo de tiempo muy condensado. Y esto indica la importancia del momento, la urgencia en este mensaje. Antecipando este repunte, encima de un repunte, durante los días feriados. Y lo que esperamos ver en los próximos días, después del día de la víspera de año nuevo. Pueden ver la capacidad en unidades de cuidados intensivos, al cero por ciento en el sur de California, el Valle de San Joaquín también. No significa que no hay camas disponibles, solo que estamos que en la fase de repunte. Implementando la estrategia en unidades de cuidados intensivos por este repunte. En la Bahía, a 7.9 por ciento. En el área de Sacramento, 12.1 por ciento. Poco más de 7 por ciento, por debajo del 7 por ciento. Ahora 12.1. En el norte de California, una región al norte del estado, que no ha sido publicado sobre esta orden de quedarse en casa. Esa sigue en vigencia, están al 30 por ciento en el norte de California. Muertes, una vez más, esas cifras pueden ser engañosas, son del fin de semana. Encima de eso, los datos de recolección de pruebas y los días festivos. Así que este promedio de 136 vidas perdidas como promedio cada siete días, familias destrozadas por esta pandemia. Para ponerlo en perspectiva, casi 4.000 californianos han perdido sus vidas en los últimos 14 días. Estamos hablando de una enfermedad mortal, una pandemia mortal. Sigue siéndola y sigue siendo este el momento más peligroso en la historia de esta pandemia. Quiero que quede bien claro en la perspectiva de todo esto, esta cifra es muy alta, aunque sea más bajo que el promedio de siete días. Tenemos que estar muy conscientes y alertas para mitigar la propagación, porque esta enfermedad es mortal. Hemos estado desplegando equipos de ayuda técnica a lo largo del estado de California. Hace algunas semanas concentramos nuestras energías en Los Ángeles en particular. Tenemos también sistemas que vamos a implementar en Riverside, San Bernardino y San Joaquín. Estos equipos, como les recuerdo, son personal profesional, CalOS, el Office of Mercy Service, donde estoy yo, el Departamento de California de Salud Pública. Son los equipos de coordinación que se concentran en la descompresión, reduciendo el estrés en ciertos lugares físicos con equipo y personal, incluyendo oxígeno. En un momento hablaré sobre el oxígeno. También pueden ver el último conteo, casi 1,300 personal, estatal y federal, siguen trabajando durante el fin de semana, los días feriados. Seguimos tratando de obtener más apoyo federal. Hemos visto cierto apoyo y anticipamos a recibir más. Pueden ver aquí ejemplos del personal que se ha desplegado, incluyendo 144 expertos de CalGuard, expertos médicos. Ahora, hablando de oxígeno, una vez más, nuestra estrategia sobre oxígeno. Es importante resaltar esto y quiero darle un mayor enfoque a esto el día de hoy. Particularmente para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con esta cuestión del suministro de oxígeno en el Estado. Debido a la tensión, la presión que se ha visto en los sistemas hospitalarios, hemos organizado, y hablaré más de esto en un momento, pero tenemos una estrategia estatal sobre el oxígeno. Tenemos un equipo de trabajo, de hecho, para lidiar con el oxígeno. Y está predicado nuestro plan en cinco esfuerzos fundamentales. Sobre todo, mitigación y concientización. Particularmente para esos hospitales e instalaciones que no necesariamente están concentrados en esto. Queremos asegurarnos de alcanzar todas las instalaciones a lo largo de California para alertarles sobre lo que ha ocurrido en algunas partes del Estado. Y que es una previsión de lo que podríamos ver en el Estado. Cuestiones que podrían causar preocupaciones, las mejores prácticas para hospitales. Algunos ya se han sobrepuesto a esto. Y proporcionando recursos que incluyen equipos de ayudo técnico. Menciono a ese equipo de oxígeno estatal que creamos. También OSHPAD. Trabajando con el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos. Los mejores de los mejores. Han estado con nosotros desde el inicio de la pandemia. Son parte de la estrategia logística. El cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense. Ayudan con estas instalaciones de ayuda técnica y alterna. Personal excelente. Que están viendo las capacidades de las instalaciones existentes en el Estado. Y viendo cómo mejorarlas o alterarlas. Aquí el apoyo del oxígeno. El cuerpo del ejército ya ha proporcionado mucho apoyo en siete instalaciones. Cinco en Los Ángeles y dos en San Bernardino. Hay un error mecanográfico en esta transparencia. También estaremos enviando al equipo a Fairview para ayudar con este apoyo. Y esto se desplegó. Hoy esperamos desplegarlos para capacidad de rellenar algunos de los tanques de oxígeno disponibles. Y también estas unidades de MSU de apoyo médico. Hay 42 a lo ancho del Estado. Tienen oxígeno como componente de estas unidades. Y estamos reutilizando estos equipos. Tenemos el equipo de logística que ayuda con esto. Y también están arrendando sistemas móviles para hacer oxígeno. Para crear oxígeno. Como parte del despliegue. Otra de las estrategias. El doctor Galdi ha estado trabajando arduamente sobre este programa en los últimos días. Es apoyo de oxígeno en casa. Para quitar un poco la presión a los hospitales. Para que la gente pueda recibir oxígeno y otros servicios en casa. Que les ayude a recuperarse y recibir esa atención en casa. Mejorando y aumentando la capacidad nuestra en los hospitales al hacer esto. Así que estamos trabajando con vendedores, suministradores. Para crear una infraestructura de apoyo. Ayudar con esta estrategia de descompresionar a los hospitales. Y finalmente la estrategia de mitigar la utilización de los sistemas. Que están resultando en complicaciones. Por presiones al sistema en relación a la conversión del líquido a gas. Y las condiciones gélidas que ocurren. Es mucha información. Pero a lo que voy es que esto es parte de la estrategia mayor. Lo que hace el cuerpo del ejército. Y también lo que nosotros tratamos de hacer. Tratando de conseguir que la gente pueda permanecer en casa. Para recibir estos sistemas de oxígeno en su tratamiento. Tenemos 106 unidades desplegadas. 160 en las estaciones médicas de California. Que son sistemas para procurar o adquirir oxígeno. En esencia es lo que dice esta transparencia. Una variedad de apoyo por todo el espectro. Y viendo cómo podemos utilizar más flexibilidad. Y una mayor distribución de estas unidades de oxígeno. A lo ancho y largo del estado. Particularmente en estas áreas como el Valle de San Joaquín. Y Los Ángeles. Que es la región en los exteriores. Donde hay una mayor necesidad. Donde están sufriendo una mayor tensión. Estamos pidiendo también pedir 400 de estas unidades de oxígeno concentrado. Agregando a las 423 unidades ya existentes en el inventario. Queremos tener 823 que es el objetivo que nos hemos dispuesto. Tal vez demasiada información para usted. Pero claro lo que a mí me interesa es compartir con ustedes lo que yo sé. Ponerlos al tanto de la información. Tenemos ahora 90 personas en estos sitios de cuidado alterno. Aquellos que nos han estado sintonizando ya conocen estos sitios. En el Valle de Imperial. Sacramento. Porterville. Fairview. Palomar. Los centros de atención alterna. Incluyendo San Diego que recibió 10 pacientes. Pero 90 en total que son parte de este sistema de cuidado alterno. Les recuerdo que tenemos una cantidad considerable más de sitios que están en estatus cálido. Según le llamamos. Otros que están comenzando a ser preparados para ser operativos. Y el tiempo para poner activos muchos de estos sitios típicamente son 48 a 72 horas. En algunos casos hasta el cuarto día. Así que la capacidad de activar estos sitios es muy dinámico y muy posible. Y claro, también algo esencial es el personal. 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 Eso sí es crucial. El personal. Es el enfoque y la energía. Y también el enfoque y la energía va a esta noción de ver la luz al final del túnel. A pesar de que seguimos en el túnel, reconocemos que hay esperanza en el horizonte. Y con eso quiero ponerlos al tanto de forma breve sobre las vacunas. Hay mucha atención, mucho enfoque, mucho estrés, muchos comentarios de eruditos sobre este espacio. Y les voy a recordar lo que vamos a hacer. Les traeremos las últimas noticias sobre todo esto. Y les recuerdo que pueden visitar el sitio web covid19.ca.gov para ustedes mismos actualizarse con toda la información disponible en nuestro plan de estrategias en fases. En un momento hablaremos de esto. Pero les recuerdo que pueden visitar el sitio web en cualquier momento y ustedes informarse. Presentamos esta semana la legislatura del presupuesto para el próximo año fiscal. Trabajamos con líderes de la legislatura sobre una estrategia de acción temprana. En particular estamos queriendo obtener acción temprana para apoyar nuestros apoyos en distribución de la vacuna. Estamos en fase 1A. Trabajadores de salubridad y aquellos que viven en asilos de ancianos. Al avanzar a las nuevas fases avanzamos a un grupo de unos 3 millones a decenas de millares de personas. Será importantísimo sistemas de información tecnológico para poder avanzar estos esfuerzos. Y estamos muy cerca de donde tenemos que estar con nuestros sistemas. El hielo seco, todos estos bienes necesarios para distribuir las vacunas son esenciales y son cuestiones con las que estamos lidiando. Hielo seco para propósitos de legítima, incluso para moderna esencial. También la campaña nacional de vacunarse, el estado tiene que hacer más claramente. Han visto ustedes algunos anuncios creados de forma muy competente, dirigidos a personas a donde se encuentran culturalmente. No en una escala en la que quisiéramos ver en cuanto al trabajo directo, trabajando con organizaciones culturales, sociales. La organización llamada Listos, creando el trabajo que hicimos con el censo. Pero 3 millones de dólares se proponen en ese presupuesto. Hablaré de esto más a fondo el bienes. Pero dándoles un vistazo nada más de lo que incluye ese presupuesto para vacunas. Estamos trabajando agresivamente para acelerar el paso, lo hemos dicho desde el primer día. Tenemos que crear ese ímpetu poco a poco, aumentar el paso, la velocidad y veremos una distribución más rápida de la vacuna. Eso se lo aseguro. Yo sé que ha progresado lentamente. Todos queremos ver que se distribuya de inmediato la vacuna, que gente la reciba de inmediato en su brazo. Es un reto para todos en el país y es un reto para nosotros también. No es excusa, sin embargo, seguimos trabajando como en los últimos días para aumentar el número de sitios de distribución. Y sobre todo para acelerar los esfuerzos de quién puede distribuir las vacunas. Administraciones dentales, o sea, dentistas dando la vacuna. Farmacias, Guardia Nacional para comenzar a distribuir, administrar la vacuna. Programa de vacunas con CVS, Walgreens, las farmacias. Lo comenzamos la semana pasada. Sentimos que eso va a ser un buen programa. También con el programa de enfermeras viviendo en sitios de asistencia especializada médica. Así que esfuerzos más y más agresivos en este espacio para la distribución de la vacuna. Más tarde en esta semana hablaré con ustedes sobre aumentos considerables en estos esfuerzos. Apoyos adicionales respecto a la administración, la flexibilidad y la urgencia de nuestras estrategias de distribución. Aquí para ponernos al tanto del número de dosis y luego la siguiente fase de la planificación. El Estado tiene ya en su posesión 1,2 millones de dosis. Y tenemos 611 mil que han sido enviadas. No han llegado todavía, que llegarán más tarde esta semana. Esa segunda dosis llegará a los que están en la lista de espera. Hemos administrado 454 mil 66 dosis desde el 3 de enero. Así que estamos trabajando en esto durante los días festivos. Seguimos trabajando en esto. Queremos ver que las cosas se aceleren y queremos ver que las cosas progresen más rápidamente. Les aseguro que los gobernadores están hablando directamente entre sí, considerando las logísticas, las mejores prácticas que funcionan, que no funcionan por todo el espectro. Hay que reconocer que uno tiene que ser flexible, proactivo y con un sentido de alerta, trabajando con urgencia. Mucha gente se expresa abiertamente y con mucha angustia preguntándose cuándo recibiré la dosis. Así que hablemos de eso. Como dije hace un momento, estamos en fase 1A, trabajadores de salubridad y residentes en asilos de ancianos, que son como tres millones de personas más o menos. Fase 1B es la fase de la que hablamos la semana pasada con el grupo de trabajo para dictar pausas. Tiene diferentes niveles. Dentro de cada fase hay distintos niveles. Aquí están los niveles de fase 1B, 75, personas de 75 años o mayores, trabajadores en educación, maestros. Pero, ¿cuál es la prioridad para ellos? Los que están dando instrucción en persona o los que están dando instrucción a distancia. Así que son todas consideraciones que estaremos actualizando públicamente el miércoles. En un momento hablaremos de esto. Pero aquí vemos los niveles para esa fase 1B. Y ahí pueden ver quién recibirá la vacuna como primera prioridad. Servicios de emergencia, de alimentos y agrícolas. Fase 1B, personas de 65 años de edad mayores, individuos que trabajan en la industria de transporte, logística, industrial, residencial, comercial, viviendas, servicios que recibirán esa prioridad. Fase 1C, la actualizaremos. Todavía no ha sido finalizada. Y será para individuos de edad de 50 años o mayores. Donde yo estaré incluido. Y 16 a 64 con condiciones médicas subyacentes. Y entonces, fase 1B, 8 millones en la fase 1B. Fueron 3 millones en 1A. Y esta cifra también la actualizaremos el miércoles. Estoy indicando cifras generales solamente. Y 1C es este grupo más grande que incluirá a muchos de ustedes seguramente. Si está sintonizándonos, le instamos a que nos sintonice el 6 de enero de 3 a 6 de la tarde en el sitio web covid19.ca.gov. De ahí lo dirigiremos al lugar donde puede sintonizar las audiencias que se van a publicar. Tenemos tres comités que hemos implementado. Comité de seguridad que creamos a mediados de octubre. En sociedad con el estado de Washington, Oregón y Nevada. Ellos aprobaron Pfizer. Aprobaron Moderna. Esas vacunas no solo por eficacia, sino su seguridad. Queríamos estar vigilantes sobre este punto. Teníamos también el grupo de trabajo para dictar pautas. Han trabajado de forma consistente. Es un grupo más pequeño que este grupo asesor comunitario de 60. Este segundo grupo tiene 16 individuos que son tecnócratas. Son los expertos y ellos proporcionan su raciocinio. Y ese raciocinio se está repasando, revisando con un lente de equidad con este comité consultorio o asesor. Y podrán verlo ustedes de 3 a 6 de la tarde, el 6 de enero, el miércoles. Y también comenzarán a dar más y más información. No están concretando los niveles en la fase 1B. Se hará en la fase 1C. Y se hablará de cómo mejorar los procesos de administrar. Mucha información seguramente. Y mucha gente me pregunta cómo puedo informarme. Pero realmente este es el mejor modo. Si visita y participa escuchando esta reunión que se veía la capa en el sitio web para aliviar su angustia. Tal vez. Y no vamos a requerir que nos visite cada semana. Sino que vamos a publicar lo que estamos haciendo de una forma más consistente. Les aseguro. Hablando de traerles las últimas noticias sobre las condiciones de una forma más consistente. La nueva cepa. Mencionada la semana pasada. Mencionamos el hecho de que se han detectado ahora. Hacemos pruebas genómicas comprensivas en el estado de California. Vemos las noticias nacionales que dicen en Estados Unidos no se hace esto. Creo que es algo engañoso. Como parte de este país, California ha estado haciendo muchas pruebas de genomas. De 5,000 a 10,000 pruebas por semana. Aproximadamente donde estoy en sociedad con CC Bio Help, UCSF, ha estado haciendo pruebas genómicas buscando las distintas cepas. En California se ha estado haciendo lo mismo. En San Diego, dos individuos fueron identificados con esta cepa del Reino Unido, según la han descrito. Que fue identificada primero en el Reino Unido con dos individuos, una persona hospitalizada y dos individuos identificados en San Bernardino. Tenemos todo tipo de pruebas genómicas. Más tarde esperaba poder presentarles los resultados de esas pruebas. Nos imaginamos o anticipamos que habrá otros que se identificarán y sabremos más y más de esta nueva cepa con más tiempo conforme se vaya desarrollando la noticia. Mañana les traeremos las últimas noticias de las pruebas que se han hecho comprensivamente para entender qué aspecto tiene esta cepa. Y les recuerdo que seguimos con rastreo de contactos agresivamente en este espacio, particularmente con esta nueva cepa. Y esto nos ayuda a entender un poco más a estos cuatro individuos, si acaso viajaron, no viajaron, tuvieron contacto con alguien que sí viajó después, etc. Así que al surgir esta información poco a poco, como ya salió parte de la información, la compartiremos con ustedes igualmente. Esta nueva cepa, este nuevo variante, es más contagioso y más severo en cuanto a su impacto, en cuanto a su condición. Y si creemos, lo hemos oído y ustedes seguramente lo han leído o han oído las pláticas en la televisión, CDC cree que las vacunas protegerá contra esta nueva cepa. Las vacunas que tenemos disponibles de Moderna, Pfizer, van a dar su vacuna más tarde, también otras compañías AstraZeneca, tal vez más tarde, por razones distintas. Pero CDC cree que sí protegerá contra esta nueva cepa. Y por eso es importante recalcar las medidas preventivas, particularmente con esta nueva cepa que se transmite más fácilmente, que se transfiere más fácilmente, que más fácilmente uno puede contagiarse con ella. Por eso es importantísimo considerar las cosas que hemos estado haciendo, de sentido común, distanciamiento físico, uso de mascarilla, higiene, lavarse las manos, etc. Todas estas cosas siguen siendo importantísimas. Ocho millones de personas han activado su aplicación California Notified. Pueden ir a Google Play y bajarla. También en Apple. Es una aplicación de notificación. Usted opta por participar. Usando tecnología, es una herramienta adicional para informarle de si usted ha estado cerca de alguien que contrajo COVID-19. Y hemos hablado mucho de este sistema de notificaciones y quería traerles las últimas cifras. Ahora tenemos a 8 millones que están utilizando esta aplicación y le instamos a usted que también la baje o descargue de su sitio para aplicaciones. De forma breve, quería mencionarles porque es increíblemente importante informarles sobre pequeños negocios medio. 500 millones de dólares fueron dados para pequeños negocios y queremos hacer más para ellos. Este bien es cuando se difundió el presupuesto. Se hizo esto en sociedad con la legislatura como emergencia. Esto además de lo que ya se dio en el año fiscal para pequeños negocios, créditos tributarios y perdonando esas tarifas respecto a pequeños negocios nuevos. Tenemos ahora 500 millones de dólares en subvenciones para pequeños negocios, también instituciones culturales y pequeñas organizaciones sin afán de lucro. Puede recibir uno hasta 25 mil dólares. No son préstamos, son subvenciones y queríamos informar al público de estas para que puedan aprovecharse de ellas, informarse de ellas, ver si califican o no. Están disponibles ahora. Este proceso se cerrará el día 8. Perdón, se iba a cerrar el día 8. Lo extendimos al día 13. Y hablamos de extenderlo y lo hicimos para que la gente tenga más tiempo de enterarse. Estamos haciendo webinarios. Estamos tratando de difundir la noticia. Aquí está el sitio web. Sea reliefgrant.com Sea reliefgrant.com Puede visitar en su aparato electrónico. Vale la pena verlo. Si conoce usted a alguien que es dueño de pequeño negocio o si usted mismo lo es, alguna organización sin afán de lucro, vale la pena ver este sitio web. Y enviar esa información suya para informarles de la oportunidad de obtener este apoyo, esta subvención federal. Y les recuerdo que el viernes hablaremos mucho más sobre apoyos adicionales. Tal vez antes del viernes, porque realmente es tan urgente. Dar ayuda a pequeños negocios, perdonando tarifas y con los créditos tributarios. Trabajando con este último impulso, esta última fase de la pandemia. Vemos la luz al final del túnel. Hay esperanza con estas vacunas. Algunos problemas en el inicio de la administración de las vacunas. Necesitamos más ímpetu. Tenemos que ampliar la distribución en la comunidad. Pero mientras tanto, estamos adentrándonos a lo que anticipamos, que será un repunte encima de un repunte, que va a poner mucha presión a hospitales, unidades de cuidados intensivos, después de los días festivos. Estamos entrando a esa fase. Más tarde esta semana tendremos una mejor idea, después de ese espacio de tiempo, cuando comenzaremos a ver más y más lo que ha ocurrido en la última semana en cuanto a la propagación. Y con más y más resultados de pruebas. Y los resultados de las pruebas para ver los índices de positividad. Estamos a .95, una baja de .95, es lo que hemos visto y es alentador. Pero realmente es una muestra representativa de lo que pasó la semana pasada solamente. Así que tenemos que esperar unos días para ver lo que pasó hace algunos días. Es una forma de decir que esta semana ha sido crítica, para mejor entender dónde nos encontramos, si es que llegamos a ese repunte encima de un repunte. Y encima de un tercer repunte, como yo lo describí. O así es como lo han descrito. Así que ahí tienen las últimas noticias. Y les insto a que aprendan más sobre todas estas cosas visitando el sitio web covid19.ca.gov. Y con eso, con gusto, contestaré las preguntas que puedan tener. Gracias, gobernador. Tal solo quiero confirmar que el viernes van a discutir el presupuesto. Vemos que en California hay cada vez más desamparados en todas las comunidades. Estamos realmente boquiabiertos viendo cuántas personas están en acampamentos, en refugios, en todas estas instalaciones que acogen a los desamparados. Me gustaría saber si hay otra ayuda prevista en el presupuesto en el estado para las comunidades para contener y enfrentar el problema de las personas sin casa. De hecho, sé también que el proyecto de la llave a la habitación se ha reinstaurado. Lo han vuelto a poner en práctica. Pero sé que en efecto esto es muy difícil. Hay muchas personas que han tenido dificultades en entrar a estos apartamentos. Sí, más de 10.000 seres humanos reciben el beneficio. No es una cifra pequeña, más de 10.000. Son casi 11.000. Les daré la nueva información. Están recibiendo los beneficios del proyecto Home Key. Más de 23.000 personas han recibido apoyo. 23.000 personas a través del proyecto Room Key, que comenzó hace más de un año. Estamos muy orgullosos de esto y aprecio que lo reconozca, que fue extendido por el gobierno federal trabajando con el gobierno de Biden. También hemos estado trabajando agresivamente para obtener más claridad, más allá de la extensión de 30 días que los condados necesitan fundamentalmente para obtener más confianza y apoyo para obtener esos dólares federales. Además, notará que yo indicaría que se hizo algo, y lo digo de forma humilde. En el estado de 141 jurisdicciones, 141 millones de dólares fueron invertidos y bajo presupuesto para obtener estas unidades permanentes y ponerlas en operación. Y esto está ocurriendo en tiempo real. El proyecto Room Key ha evolucionado ahora a Home Key, que es una vivienda permanente donde ya hemos obtenido 60.000 unidades. Es algo sin precedentes en California. No sé de otro estado en la Unión que haya hecho esto en tan poco tiempo. Apenas desde julio se pudo cerrar la aplica en estos proyectos. Así que en las próximas semanas y meses se comenzará a utilizar estas en una mayor escala. Estos seguirán dando un mayor apoyo. Hemos invertido millones de dólares bajo un proyecto de apropiaciones de emergencia. 62 millones específicamente. Más recientemente para apoyar algunas de las funciones y esfuerzos del condado para dar apoyo de servicios de ayuda. Aparte de los 60 millones que proporcionamos en el presupuesto de julio, seguimos anticipando apoyar la ayuda del estado en la presupuesta fiscal. Estamos a mitad del año fiscal. El estado puso una cantidad de dinero sin precedente. El programa HAP para dar a ciudades y condados apoyo y apoyo para indigentes. Y tenemos una segunda ronda de dinero que está siendo distribuido en las próximas semanas específicamente. Para dar apoyo adicional. Que fueron más de 600 millones de dólares. Estamos hablando de una cantidad sin precedente. Incluso en medio de una pandemia. Yo nunca esperaba que el gobernador hiciera el trabajo que tenía que hacer yo cuando era alcalde. Era trabajo de la ciudad. Entonces hacer todo ese trabajo a nivel fundamental para apoyar estos apoyos. Nosotros simplemente damos más apoyo que lo que se ha dado antes en la historia. Y yo reconozco que aún con eso no es suficiente. Así que en cuanto a su pregunta, sí, sí estaremos haciendo todavía más en el presupuesto que presentaremos a la legislatura. En sociedad con la legislatura. Hemos estado trabajando por semanas para ver si podemos reconocer mutualmente la urgencia actual. En cuanto a la acción temprana. Y también la urgencia de estar preparados al alejarnos del proyecto Room Key. Para poder abordar las necesidades de aquellos que están en la transición. Trabajando con el Condado de Los Ángeles específicamente. En Skid Row. Tenemos un nuevo socio. El nuevo alcalde de San Diego. Que ha sido extraordinario en este espacio. Y ahora está extendiendo la mano. Dando apoyo. Y recibiendo apoyo. En nuestros esfuerzos colaborativos sin ninguna ambigüedad. Y eso también es de gran impacto. Pero aquellos condados que se han alejado de centros de comisiones para resolver el problema. Han tenido mucho mejor resultado que aquellos que se valen de la comisión e instalaciones. De aglomeraciones mayores en cuanto a la propagación de la enfermedad. Y es una de las mejores prácticas que también estamos socializando con los alcaldes. Y funcionarios de salubridad del condado. A lo largo y ancho del estado. Gobernador. Me gustaría hacerle un par de preguntas sobre las vacunas el día de hoy. Me gustaría saber si nos puede decir ante todo. Cuántas dosis suministradas son de Pfizer en contraposición a Moderna. Y también me gustaría saber si con la vacuna Moderna. Hemos visto algún impedimento a nivel de entrega. Como vimos con Pfizer. Y por último. Me gustaría saber cuáles son los obstáculos más grandes para las pruebas. Y para suministrar las vacunas. Gracias por su pregunta. 5.400 han sido administradas. Si les planteamos los últimos datos al respecto. Lo verá en su caja. Su buzón electrónico. Antes de terminar esta presentación. Pero en cuanto a Pfizer. Hemos experimentado más y más retos. Para ser franco con usted. Con la distribución de Moderna. En este sentido. Moderna. Moderna. No estamos lidiando con ellos directamente. Con Pfizer. Sí lidiamos directamente. Pero Moderna tiene un intermediario. Que se llama McKesson. Y McKesson es una de las grandes compañías. En cuanto a su logística. Distribución y capacidad en el país. Pero esto ha sido un reto. Obtener respuestas en los primeros días. Y yo no estoy aquí para criticar ni acusar. Todo lo contrario. Tengo mucho respeto y admiración por lo que han hecho. Para conseguir que se distribuyan las dosis. Y su pregunta. Qué más se tiene que hacer. Y cómo podemos apresurar esos esfuerzos. Pues por eso le muestro esta transparencia. Respecto a nuestros esfuerzos. Trabajando con dentistas. Técnicos. Boticarios. O sea en farmacias. Guardia Nacional. Y tenemos un equipo de logística. Esto lo planeamos hace meses. Para la vacuna. Y es como una operación militar. La forma de contemplarlo. De cómo nos movilizamos rápidamente. Pero también estratégicamente. Considerando la equidad. Que nos hemos expuesto. Y tenemos ese programa. Con farmacias. CVS. Y Walgreens. Van a tomar una porción. De la tanda de vacunas. Directamente. Llegarán directamente a ellos. No a través de nuestros. Nuestras. Sistemas de distribución. Y trabajamos con más clínicas. Y doctores. Y como dije. Estaré. Estaré trayéndoles. Más y más. Detalles. Sobre las estrategias. Para lidiar con algunos. De los obstáculos. Que estamos enfrentando. 454 mil 306 dosis. Ya administradas. Con eso no basta. Nos. Damos cuenta. Este estado. Que es enorme. Es una oportunidad. De logística. Realmente. Y esta oportunidad. Se manifiesta. Con un sentido. De urgencia. Que se requiere. En el momento. La urgencia. Que el público. Exige. En cuanto a la ejecución. Para administrar. Estas vacunas. Entonces. Estarán. Ustedes. Oyendo. Más y más. Detalles. Sobre esto. En los días. Venideros. Gobernador. Me gustaría. Darle. Seguimiento. A esta. Última. Pregunta. Qué tan grande. Es el factor. O sea. El 25 por ciento. De las vacunas. Disponibles. Están. En manos. Del ejército. O sea. Vemos. Que los. Trabajadores. En el ámbito. Sanitario. Están viendo. Un declive. O sea. Esas vacunas. No se las van a suministrar. Sí. Hemos. Oído de esto. Uno de mis colegas. Uno de los gobernadores. Nos dio. Una cifra. En porcentajes. Y yo. Pregunté. Lo mismo. Acaso. Tenemos datos. Información. Tenemos una. Encuesta. Esperamos. Ver los resultados. Que será el cálculo. Más. Ha llegado. A los datos. Que le puedo proporcionar. Cuando tengamos eso. Esperaba tenerlo. Este fin de semana. Pero. Por los días. Feriados. Hubo. Ese retraso. Pero cuando lo tenga. Seguramente. Lo compartiré. Con ustedes. Para que la gente. Tenga. Una mejor. Una mejor. Comprensión. De eso. No. A pesar de. Aquellos. Que no. Están. Dispuestos. A recibir. La vacuna. Tienen. Ese derecho. Tenemos. A bastantes. Personas. Que sí. Quieren. La vacuna. Y. La clave. Es que. Mientras que. Aplicamos. Las reglas. Que no. Necesariamente. Estamos. Aplicando. Las reglas. Contra. El sentido común. Por ejemplo. Si alguien dice. Yo no quiero desperdiciar. Esta dosis. Porque no se la da. A alguien más. Digo. Estamos usando. Estamos siendo más flexibles en nuestra planificación. Sobre la atención al público. Para poder lidiar con algunas de esas preocupaciones. Después de que se abra la ámpula. Y que tenga la dosis. Algunas que se pueden vencer. Algunas pueden durar tiempo. Pero una vez que se abre la ámpula. Y hay un número de dosis disponibles. Es cuando uno se tiene que movilizar rápidamente para administrarlas. Para que no se desperdicie. Bien. Desafortunadamente. Si se ha visto. Este tipo. De desaprovecho de la vacuna. Y la gente no. Debe sentir que están haciendo algo. Estamos buscando la negligencia bruta. Solamente. Personas que. No están atendiendo debidamente a la gente. Es ahí donde queremos. Ser agresivos con la aplicación de las reglas. Pero no lo haremos con personas que están ejerciendo su sentido común. O que están ejerciendo su libre. 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 Albedrío. Para decidir si van a recibir la vacuna o no. Gobernador. Ahora regresando a lo anterior. Vemos lo que sucede en el condado de Sacramento. Hablando precisamente de cuántas vacunas son necesarias. En algunas zonas hacen falta más. Entonces usted hablaba de un plan. Pero de un plan no específico. Tenemos una lista de espera. Podemos estar seguros que las dosis no se desperdicien. Y que lleguen a personas que realmente las necesitan. Sí. Estamos tratando de evitar que eso suceda. Cuando surgieron estas instancias. Queríamos tratar de transferir esas dosis de inmediato. Le voy a pedir al doctor Galley que hable un poquito más sobre los detalles de esto. Ya que estamos muy conscientes de este embotellamiento, por decirlo así. Hemos tenido conversaciones robustas y positivas con los proveedores a lo ancho del estado. Doctor Galley. Sí, gobernador. Hay dos partes para responder a esta pregunta. La primera parte es que activamente queremos aclarar esto. Queremos estar seguros que los que suministran las vacunas sepan lo que deben hacer con ellas. Después quizá puedan empezar a abrirlas, pero faltan o quedan algunas dosis todavía. Entonces, lo que realmente queremos es que puedan seguir adelante vacunando a la gente según las necesidades. Cerciorándose que están haciendo todo lo posible para poder llegar a las personas más vulnerables, las personas que son prioritarias, las más expuestas. Pero de por sí, las pautas de salud del estado pueden dar flexibilidad a aquellos que suministran las vacunas para crear prioridades en esos grupos. Quizá no vengan a ser parte de la primer nivel 1A. Podrían estar en el tercer grupo, pero lo que queremos es que haya personas ya en fila en el grupo 1A que puedan beneficiarse gracias a la vacuna y solamente si es necesario utilizar esas dosis para otros también. Entonces, estamos trabajando sobre esos dos frentes. Queremos aclarar la guía que ya está a disposición para que los que suministran vacunas tengan la flexibilidad que asegura que no están desperdiciando vacunas. Añadiendo a la descripción de las personas que están en fila en caso de que haya dosis para poder llegar a ellas. Estamos hablando de las personas más vulnerables y las que se beneficiarían mayormente de recibir esta vacuna. Jeremy White, político. Jeremy White, político. Sí, gobernador, muchísimas gracias por la pregunta. Quiero hacer eco de lo que decían algunos de mis colegas sobre la distribución de la vacuna. Nosotros en California hemos recibido tres veces más de dosis que han sido distribuidas. ¿Dónde están estas dosis de vacunas? ¿Están a lo ancho del estado distribuidas en condados a proveedores por todo el sistema? ¿El doctor Galli podría desglosar esto, por favor? Sí, gobernador. Sí, en efecto, puedo desglosar esto en todo el estado. Les puedo decir, regresando a la última respuesta, nos damos cuenta que hay dosis en congeladores que están listos para ser utilizadas. Queremos estar seguros que podemos alinear esas dosis con los proveedores para que lleguen rápidamente a las comunidades. Muchos proveedores y comunidades ya han llegado a los proveedores que se encuentran en los hospitales. Ahora queremos esos sistemas que nos permitan llegar a todos los otros proveedores de salud para que las dosis llegan a los vulnerables en las instalaciones y en las estructuras sanitarias. Lo que queremos es que los que suministran esas vacunas estén con la población prioritaria, las personas que están en espera, que están en fila para recibir esa vacuna. Estamos trabajando arduamente para alcanzar todo eso, pero sin duda alguna esos contenedores de vacunas deben estar en todo el estado. Están en todo el estado. No hay en un solo lugar, pero ampliamente en toda California. Por condado, en cuanto a la cantidad distribuida por condado y la cantidad total administrada. Eso les da la infraestructura y obviamente dentro de eso tenemos un registro comprensivo, protocolos que existen antes de la pandemia sobre protocolos para bien establecidos. Un recordatorio de 19 millones de vacunas de influenza son administradas cada año, aparte de otras vacunas. Muchos familiares ya saben, están bien familiarizados con esto. Dentro de ese mismo sistema, ya se la respuesta a su interrogante. Habiendo dicho esto, hay un poco de metodología y quiero aclarar esto que el doctor Gally, tal vez de hecho le voy a pedir a usted que conteste para que pueda dar un poco más de precisión clínica. Pero las vacunas no llegan mágicamente a una instalación del estado. Hay cierta noción de que los estados las reciben. No recibimos nosotros paletas de vacunas y que luego el doctor Gally comienza a enviarlas. Toda la distribución se hace de forma muy distinta. Pfizer directamente y Moderna a través de McKesson como intermediario y de ahí a proveedores. Doctor Gally, tal vez puedo explicar esto más a fondo para que la gente entienda más, por si hay algún malentendido, que darles una mayor comprensión de qué sucede cuando se envía a los estados. Sí, sin duda alguna, gobernador, desde el principio es un paso y traspaso. O sea, que son varios pasos. Entonces, ¿cuál es la adjudicación semanal del gobierno federal? Recibimos una cantidad de Pfizer y recibimos una cantidad de Moderna. Después asignamos esas cantidades en base a una serie de factores en las jurisdicciones sanitarias que trabajan con sus proveedores que se han registrado para pedir la vacuna. Esos proveedores piden la vacuna directamente al estado mediante el centro de control de enfermedades. El próximo paso es que Pfizer y McKesson y Moderna entregan esas vacunas a esos sitios de vacunación. Algunas son, por ejemplo, oficinas públicas, otros son hospitales, los sistemas clínicos que reciben estas vacunas no solamente para la gripe, sino que también para otro tipo de vacuna. O sea, no es una infraestructura específica del estado, sino que en toda la estructura que proporciona cuidados sanitarios en todo el estado. La estrategia es la de seguir colaborando con esos proveedores para que los que llegan al hospital trabajan en el hospital, se vacunen, pero para también que aquellas instalaciones sean sitios en el que la comunidad se vacuna para los sitios de trabajo. Estamos elaborando esa estrategia mediante una serie de entidades en el estado a nivel local y no solamente a nivel del departamento local de salud, sino que con todos estos aliados que proporcionan cuidados sanitarios en todo el estado, algunos podrían ser lugares de trabajo donde hay empleados y empleadores. Entonces, todo esto forma parte de esta estrategia, pero la vacuna no proviene del gobierno federal o de los fabricantes que mandan la vacuna directamente a los hospitales, sino que en varios sitios a lo largo del estado. Sí, muchísimos lugares a lo largo del estado para aliviar la presión en los sistemas, para que haya transparencias, donde haya embotellamientos, aclarar eso, aclarar los dos dentro de las reglas, pero se tiene que socializar y compartir más ampliamente. Obviamente, las reglas establecidas de distribución, las pautas creadas por el equipo especial, queremos mantenernos a ellas, pero reconocemos que también tenemos que ser flexibles en esta distribución. Hablaremos de esto más a fondo en las próximas 48 horas, pero les puedo asegurar que hay una postura más agresiva en cuanto a responsabilidad local por la administración. ¿Qué tal, gobernador? Hablando un poco más de la distribución de las vacunas, Hace unos días vimos que un rastreo, un estudio de Bloomberg nos dice que ha habido retos en California en poder suministrar y distribuir estas vacunas. ¿Nos puede usted decir cuáles han sido estos problemas? No solo eso, sino que hay personas que se rehúsan a someterse a una vacuna. También puede haber problemas logísticos, como decía usted, para Moderno, para el intermediario McKesson en este caso. ¿Qué nos puede decir? Si me hace el favor, doctor Galley, tal vez pueda responder a eso. Y discúlpeme, doctor Galley. Sí, hay un par de respuestas para esa pregunta. Ante todo, nosotros sabemos, y quizás esto sucede en otros estados. En California, nosotros preveíamos que en los últimos días iba a haber una demora en que esos datos pudieran ser emitidos en todo lo que es el sistema de información. O sea, puede haber un aumento, un fenómeno nacional. No me sorprendería si otros estados también tuvieran el mismo problema debido al fin de semana de fiesta. Entonces, se nos ha dicho que una serie de lugares han hecho más y otros menos. Entonces, a mi entender, y en base a la conversación con nuestros equipos y con nuestros asociados locales, es que mediante el trabajo que hemos hecho liberalizando la vacuna para que la gente pueda recibirla pronto, lo que sucede es que en California no hay ninguna escasez de personas que no quieran ser vacunadas y no hay ninguna escasez de personas que son frecuentemente expuestas que quieren ser vacunadas. Entonces, el hecho de conjugar estas cosas para que nuestras prioridades nos permitan enfocar los principios de equidad y de justicia es lo que nos va a guiar. Entonces, para mí esto no es un problema, un problema logístico y tampoco es un problema que tenga que ver con el hecho que los fabricantes o los distribuidores no están haciendo su trabajo. Los californianos, como en todos los estados, que tienen mayor suministro y mayor provisión de vacunas, ese es el punto. Y hay que fijar prioridades para estar seguros que estamos enfocando, estamos concentrándonos en los que suministran las vacunas. Esta va a ser la clave para vacunar a todas las personas. Ahora, yo no les puedo decir lo que dice Bloomberg específicamente, no lo he visto, pero sé que en California estamos trabajando arduamente para estar seguros que el 100% de lo que recibimos salga con toda prontitud, porque sabemos que hay muchos californianos que deben recibir la vacuna y queremos que sean vacunados cuanto antes. Final pregunta. Gracias, gobernador. Nosotros sabemos que el índice de propagación del coronavirus es alarmante, sobre todo en el Valle de San Joaquín. Estamos viendo que no hay ningún porcentaje de camas disponibles en el Condado de Los Ángeles también. Bien, entonces, ¿qué opina usted en cuanto a los reglamentos que ha puesto en práctica? ¿Qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando? ¿Qué otros utensilios, qué otros instrumentos tiene a medida que seguimos adelante? El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha anunciado otro confinamiento. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver para controlar todo esto? Me parece que las cosas están empeorando. Quiero aprovechar que tengo aquí al doctor Galley. Si me hace favor, doctor Galley, él está ahí en Los Ángeles y ha estado concentrándose específicamente en lo que pasa en el sur de California y puede darle una respuesta más matizada. Hemos analizado esto y es singular para el condado también. Si me hace favor, doctor Galley. Sí, cómo no. Me parece que es una pregunta importante y le podemos brindar una respuesta de tres partes. Ante todo, debemos seguir concentrándonos sobre lo que ya ha ocurrido. Tenemos cientos, miles de personas aquí en California han sido infectados, que han sido expuestos y han sido infectados antes del invierno o durante las fiestas decembrinas. No lo sabemos. O sea, estamos viendo que el problema de la propagación es algo que se da en los hospitales, en el estado. Estamos trabajando con nuestros aliados, con el sistema de entrega de salud, con los socorristas, para que cada paciente que requiere de este tipo de atención pueda recibirla. Estamos haciendo lo posible y lo imposible para que esos hospitales estén bien equipados con los suministros, con el oxígeno, con enfermeros, los enfermeros que provienen de otras regiones. El día de hoy, durante esta semana, los nuevos equipos del Departamento de Defensa para estabilizar y fortalecer el sistema de suministro de cuidados sanitarios en los hospitales, que seguirán adelante cuidando a las personas que necesitan de estos cuidados. Los recursos que tienen van a seguir siendo construidos. El segundo es que todos los temas que tienen que ver con aquellas personas que deben estar pendientes de las mascarillas, que deben acatarse a las normas de seguridad y de higiene. Nosotros sabemos que esto puede reducir la transmisión. Esto ha sucedido en las últimas dos semanas. Sabíamos que los esfuerzos colectivamente, no solamente nuestros, sino que a nivel estatal y local, se tomaron muchas decisiones para que no fuera tan preocupante. Pero prevemos que va a haber más casos en las próximas semanas que provienen de estas nuevas condiciones de las últimas dos semanas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a controlar todo esto? Creo que esto va a requerir que hagamos lo que hemos dicho que vamos a hacer. Vamos a tener que decidir que no nos vamos a mezclar y vamos a quedarnos en casa. COVID es prevalente en nuestras comunidades, sobre todo en la mía, aquí en Los Ángeles, en mi comunidad. Es más factible que se expongan ustedes. Hay mucho más riesgo desde el punto de vista de la transmisión. Y entonces, quizá, piensen, yo soy joven, no me voy a enfermar. Y después lo propagan. Ustedes lo transmiten a otra persona en la comunidad, que es mucho más vulnerable. Una persona de su familia, alguna persona en la tienda con la que interactúan solamente unos minutos mientras están esperando. Pero estos son los sujetos a alto riesgo. Para poder controlar todo eso, debemos tomar estas decisiones. La orden de quedarse en casa, al igual que nuestros esfuerzos de enviar este mensaje, de tomar estas decisiones, tuvo una gran ascendencia en estas semanas para poder controlar ese aumento. Y vimos que bajó un poco el aumento, conseguimos, de hecho, un poco de espacio para poder enfrentarnos a lo que tenemos ante nosotros, ya que vemos que hubo un aumento durante las fiestas decembrinas. Lo que debemos hacer es algo que tenga un impacto para que las personas cumplan con estas normas para poder llegar a todos, para que ese resentimiento, esa fatiga, ese cansancio se controlen debido al COVID. Debemos apoyarnos, debemos tomar decisiones muy fuertes, quedándonos en casa sin mezclarnos. Y el tercer punto tiene que ver con las vacunas. Tienen que llegar pronto. Estamos en la parte más oscura del túnel, pero hay luz al fondo del túnel. No nos van a ayudar inmediatamente, aunque 100% de las dosis que ha recibido California estuviera ya en nuestro brazo, no sería suficientemente pronto. Entonces, esperemos la vacuna, las soluciones que tendremos a medio y largo plazo. Pero en este momento debemos reducir el riesgo comunitario individual, haciendo las cosas que el gobernador y muchos otros nos han recordado. Mantengan la mascarilla, quédense en casa. Si salen, mantengan la distancia y no se quiten la máscara. Aprecio la respuesta comprensiva del doctor Gally y agregaré y les mostraré esta transferencia rápidamente que es indicadora. Vemos una baja de movilidad de 23% en base al tráfico de un año anterior. Esto tendría sentido, pero lo interesante son volúmenes que no hemos visto desde finales de marzo, cuando hicimos, impusimos la primera orden de quedarse en casa el 19 de marzo. De modo que la gente sí está reduciendo sus actividades y entremezclarse, lo que ayuda a mitigar la propagación del virus. Pueden ver aquí que también hemos aumentado la aplicación de las reglas, no para castigar, sino para educar y abordar estos datos en el sur de California, particularmente en Los Ángeles. El alcalde ha sido excelente para resaltar esta información de la propagación en fiestas. Estamos en sociedad con ciudades y condados en esfuerzos para comunicarnos con bares, restaurantes que siguen operando, pero que no lo hacen apropiadamente. Y pueden ver en esta transferencia, 26 condados en particular, más de 1,600 bares y restaurantes fueron visitados. Y al día siguiente, casi más de 2,000. También hemos trabajado en otras partes del Estado, en sociedad con San Diego, en un esfuerzo para hacer intervenciones y visitas, no con la intención de castigar o multar, aunque sí ha habido algunas, para hacer que la gente cumpla con las normas de seguridad. Vemos lo mismo en esfuerzos grandes. Hubo un concierto en el norte de California llamado el concierto Snow Globe, que fue un esfuerzo proactivo, encabezado por ABC y otros, para trabajar, para abordar la aplicación de las normas. Así que seguimos educando, seguimos emitiendo anuncios públicos para educar al público. Y recuerdo, no para castigar, sino para alentar a la gente. Y estamos viendo por esta orden de quedarse en casa, se ve una mitigación. También por la reducción en aglomeraciones y por las intervenciones no farmacéuticas y el impacto de usar las coberturas de cara son fundamentales. Como dijo el doctor Gaudi, son críticas. Y es importantísimo acelerar la distribución de estas vacunas también. Y con eso voy a acelerar el paso de despedirme de ustedes y expresar mi gratitud a todos ustedes por esta oportunidad de privilegio de su tiempo. Les traeremos noticias de último momento esta semana más tarde. Y hablaremos más acerca del presupuesto y apoyo a pequeños negocios y restaurantes, bares. Y para familias e individuos, apoyo en el presupuesto específicamente para hacer volver a las escuelas a nuestros hijos sin riesgo. Y más apoyo en el presupuesto generalmente, que es nuestro derecho anual al emitir nuestro presupuesto anual esta semana cada año en enero y comenzar el proceso de deliberar con la legislatura de California. Así que con eso, espero traerles más información sobre la distribución de la vacuna, las últimas noticias sobre el progreso para mitigar la propagación y terminar con esta pandemia. Por favor, cuídese. Gracias. 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 Gracias.